Tengo tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor, defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mis fantasías Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte, solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, 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 no sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte Te escribo mensajes, todas las noches, pero los borro Pa' quedar en listo, ese mal rato, mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande, que abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Y esto es... Grupo... Ronde... Anderson DJ Ronde... Y esto es... Hado un talento Y esto es... Grupo Y esto es... ¿Y esto es...? Primero炎 intro ¿Y esto es un talento? Yugysi... ¿Y esto es...? ¡Qué不好 stop! ¡Qué buena! Despite punto... Eres lo que a mi vida le ha dado todo Eres sensacional Tú y tú con tu ternura Me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Sabes, quiero pedirte que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses Esto que siento con ti hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal And the song DJ Eres la ladrona que se robó Mi corazón que yo guardaba para mañana ¿Por qué razón? Sin consultar Sin consultar Me hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien Cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédeme Bésame Mímame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédeme Bésame Bésame Dímeme Bésame 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 Me robaría tu cuerpo Si yo fuera ladrón Me robaría tu beso Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Si te pudiera importar Lo que pagara por eso Que me pongan cualquier precio Para que sepan que es cierto Y esta locura que siento por ti Es por mirarte de lejos Porque tú no me permites Un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón No viviría sufriendo Me metería sin permiso Dentro de tus pensamientos Anderson DJ No viviría sufriendo 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 Te miré, estaba tan bonita, tan sensual, me puse a ver ajena y me hizo mal. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, con tu melena el viento y tu mirar, y al ras de tu escote, tu lunar. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar, que no voy a ser yo a alguien más a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Anderson DJ Llevo varias noches pisteándome el dolor, rogándole a Dios que me devuelva tu amor. Bebé, ya ves lo que a mis llamadas, que quiero hablarte. Solo dame un minuto pa' explicarte, que la regué, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti. Yo te extraño, te extraño, y no haces nada, tanto que yo hice por ti. Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti. Yo te extraño, te extraño, y si me extrañas, por favor dime que sí. Y que sí, por favor, y que sí. 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 No se va, no se va, no se va, no se va. Algo en ti quiere volver, y algo en mí te va a encontrar, tu recuerdo. No se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida. Y no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida. Y no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se va, 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 no se va. Perder mis ojos cuando bailes, y vivir mis besos en el aire, es suficiente para convencerme de que sí te vas. Te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires, como te explico que no se olvidar. Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida, amor así no se olvida. Quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, tú eres mi mala perdida. Anderson DJ